Es lamentable, no sé cómo más podemos describir la situación de seguridad que hoy vivimos en Barranca Bermeja. Ya son 36 las personas que hemos perdido y apenas vamos en marzo. No sabemos qué es lo que depara para Barranca Bermeja en lo que queda del año, además teniendo en cuenta la importante situación de la contienda electoral. Por eso hemos hecho un llamado contundente al gobierno nacional, al gobierno departamental, para que pongan su mirada sobre Barranca Bermeja. El atentado de ayer contra la infraestructura petrolera, sumado a los tres hechos de violencia del día de ayer, generan una grave preocupación. De por sí ya estamos preocupados, pero hoy la preocupación es aún mayor porque no vemos un cese en cuanto a las acciones de violencia y por eso es importante hacer una invitación hoy a toda Barranca Bermeja para la caminata, la peregrinación por la paz.